Gracias. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros deputados, según datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población, en el 2014 se registraron 11.7 millones de personas adultos mayores, pero esta cifra no es fija, ya que se ha notado en los últimos años un crecimiento en este sector de la población. En la composición actual de la población mexicana, se refleja un aumento constante de personas adultas mayores, debido a que se ha avanzado en la prolongación de la esperanza de vida, provocando el incremento de la longevidad humana. Esta situación no es exclusiva de México, ya que la población mundial de personas adultas mayores corresponde al 12%, es decir, más de 870 millones de personas, de acuerdo con lo dispuesto por el Fondo de Población de las Organizaciones de las Naciones Unidas. En vista de la realidad social que se está viviendo, es necesario proteger la vulnerabilidad de los adultos mayores, ya que se siguen presentando diversas circunstancias que representan un obstáculo en el ejercicio de sus derechos. Hablo principalmente de la discriminación que existe hacia este sector de la población. A pesar de que a nivel jurídico, aquí en esta honorable cámara, se ha trabajado arduamente para erradicar la discriminación a través de diversas reformas, tanto a nivel constitucional como en una ley específica, no ha sido suficiente para lograr que este hecho no se manifieste. Los adultos mayores no solo son discriminados por su edad, sino que pueden ser víctimas de una discriminación agravada, es decir, ser discriminados por diversos factores, como por ejemplo, un adulto mayor que es indígena o un adulto mayor que es discapacitado. Como refiere la diputada proponente, México comprometió en la Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento a defender los derechos humanos de las personas adultos mayores, erradicar la discriminación y crear disposiciones necesarias para que ellos puedan hacer efectivos sus derechos. Por ello, es necesario llevar a cabo esta reforma, porque tiene como propósito dar un mayor alcance de precisión a lo establecido por la ley. Estamos de acuerdo con la proposición de la Comisión de Grupos Vulnerables, que incorpora la protección establecida de la Constitución en su artículo primero, perfeccionando el marco legal de los derechos de las personas de los adultos mayores. Es impredecible mejorar la situación de las personas adultas mayores, debido a que existe un mayor índice de envejecimiento producto del cambio de la estructura por edades de la población. El reto es afrontar esta transformación a través de la inclusión social, con solidaridad, fomentando la igualdad y la tolerancia para así favorecer la convivencia para ser una sociedad incluyente. Es por lo anteriormente expuesto y con el fin de proporcionar a las personas adultas mayores un envejecimiento con dignidad que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.